Bueno, la idea de poner, Marioti, de poner esta parte del regalo mejor, es que quiero empezar, o sea, hacer mi participación hoy haciendo un llamado a los artistas locales, ojalá sean artistas urbanos, ojalá sean merengueros, roqueros, folclóricos. Yo creo que nosotros necesitamos hacer una versión de nuestro himno de cumpleaños, de celebro tu cumpleaños, como dice la gente, les regalo mejor, del maestro Casado Soler, porque las versiones que hay son muy antiguas, y he venido viendo con mucha preocupación de que en los cumpleaños de nuestro país se ponen rancheras, se pone uno que es el que más gusta ahora, un año más en tu vida, porque es una batucada. ¿Qué pasa? Que el dominicano es alegre, es tropical, es danzario, y evidentemente necesita algo más actualizado, con un sonido más divertido, que los haga divertirse más y hacer más alegre el cumpleaños. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, que cuando nosotros partimos un bizcocho de un dominicano cantando una canción de otro país, estamos de alguna manera empeñando nuestra identidad. Ya hay muchísimos niños y muchísimos jóvenes que no cantan, ni se imaginan que existe siquiera el himno, el regalo mejor, que fue escrito en el 1958, porque él le vio las letras y la música le llegó en un sueño. Esta es una creación que nosotros como dominicanos debemos defender, y los artistas, los nuevos artistas, deben grabar nuevas versiones de este tema, para que la gente pueda celebrar su cumpleaños con el regalo mejor, que es el apoyo a nuestra identidad, el apoyo a nuestra cultura, y el apoyo a lo nuestro. Este tema debe grabarse otra vez. Hay versiones, inclusive yo tengo una que es medio rap, que dice, celebro tu cumpleaños, tan pronto vi asomar el sol, y así. Pero nada, vamos a dejarle eso a Mozar Lapara y a los muchachos, para que hagan algo con el regalo mejor. Gracias Marioti, gracias equipo, y saludos a todas las audiencias. Maribel, mira, la propuesta es valiosísima, la dominicanidad hay que fortalecerla, en momentos como estos, el concepto dominicano tiene que hincharse, nuestra versión real, la versión dominicana es la de Sánchez Cestero, esa sugerencia, ojalá la cojan Sergio Vargas, todos los reguetoneros, como tú decías, celebra tu cumpleaños, como era la que dice, cumpleaños, es una batucada, es una batucada. Y las mañanas. Y esa que usan, que usan un año más que en tu vida, solo tambores. Esa es una batucada, y estas son las mañanitas, es mexicana, es mexicana. Entonces, qué bueno que trajiste este tema, sigue así, la mujer del palo, siempre dando palos. Una sugerencia, Maribel tiene toda la capacidad para hacer de esa canción una versión en cualquier género, ella puede llamar a los productores, a los artistas, y ella puede ser la madrina de esa iniciativa, porque de verdad que Maribel es una mujer respetada en este país por su trabajo. Y, oye bien, este programa está dispuesto a hacer una campaña en ese sentido. Exacto, vamos a convertirlo en una iniciativa de al mediodía. Así es. Con Maribel y compañía. Ahora, Maribel. Gracias. Tú no te acuerdas con que Tokicha cante en esa versión, ¿verdad que no? Sí. Mejor quédate calladito.